En la zona de avenida 13 y paseo 113, en Villa Gesell, cuando efectivos de la policía interceptaron e intentaron identificar a los ocupantes de un Renault Fluence. En ese momento, los jóvenes que se encontraban en el vehículo emprendieron una fuga por distintas arterias, finalizando su marcha en avenida 14 y paseo 118, donde ingresaron con el auto a una vivienda que sería de uno de los ocupantes. En la huida, uno de ellos habría esgrimido un arma de fuego al personal policial sin efectuar disparo alguno. Una vez controlada la situación, se detuvo a los dos sujetos de 19 y 27 años de edad, además de incautarse telefonía celular, un Handy y una réplica de pistola y el automóvil. Se inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad y violación de domicilio. Gracias. RAPI y pedidos ya para que tengan un control sobre los empleados que brindan el servicio y la posibilidad de contar con seguros para tener cobertura en caso de un accidente y un registro que les permita la identificación en la vía pública. El senador provincial Gavino Tapia se refirió, a través de sus redes sociales, sobre el fallo del juez Roberto Gallardo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Justicia Portenia, que suspende las actividades de las empresas de delivery como Globo, RAPI y pedidos ya en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A fin de evitar fallos similares, el senador Tapia insistió que un proyecto de ley de su autoría, presentado en la Cámara Alta Provincial de diciembre de 2018, que propone la regularización de dicha actividad y de sus empresas organizadoras en la provincia de Buenos Aires, El senador Porcambiemos manifestó que es necesario proteger a los trabajadores mediante la creación de un registro por parte de las empresas para que éstas tengan un control sobre los empleados que brindan el servicio. Además, agregó que los trabajadores deberán contar con seguros para tener cobertura en caso de un accidente y un registro que les permita la identificación en la vía pública. Se trata de las empresas RAPI y pedidos ya. Se trata de las empresas RAPI, Globo y pedidos ya. Y es para que tengan un control sobre los empleados que brindan el servicio y la posibilidad de contar con seguros para tener cobertura en caso de un accidente y un registro que les permita la identificación y un registro que les permita la identificación en la vía pública. Gracias. 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 Gracias.